Este lunes, 31 de agosto se cumplen 23 años de la partida física de Lady Di de este mundo, luego de un inesperado y trágico accidente que le quitó la vida en París, junto a su pareja Dougie Alfa y Ed. Aunque pase el tiempo, cada vez la princesa Diana es más recordada, así como también se van revelando más detalles sobre su relación con diferentes integrantes de la realeza, incluyendo a la propia reina Isabel. Lady Di y su suegra, la reina Isabel no solían llevarse muy bien. Y es que muchos piensan que la esposa del duque de Edimburgo y la ex de Carlos de Gales se llevaban muy mal. De hecho, muchas fuentes cercanas aseguraron que el discurso que dio el día antes de su funeral no fue con sinceridad. Desde el corazón, como reina y como abuela de un ser humano excepcional al que admiraba y respetaba por su compromiso hacia los demás, su energía y su devoción a sus dos hijos. Aparentemente, todo parece indicar que realmente la madre del príncipe Harry y su suegra no eran amigas, pero que también estaba muy molesta con su hijo, el príncipe Carlos, por sus escándalos y amoríos. En ese sentido, hay que resaltar que pasaron muchos años para que la monarca del Reino Unido aceptara a Camilla Parker Bowles como esposa oficial para el heredero al trono, ya que se convertiría en su consorte. Todavía hay teorías que aseguran que fue la propia monarca la que acabó con la vida de la princesa. Sin embargo, a su majestad le molestaba que ante el escarnio público, su hijo fuera el que quedaba mal y leí dispensar como la víctima. Hasta el sol de hoy, hay teorías conspirativas que aseguran que fue ella misma la que acabó con su vida. Lady Di nunca se sintió cómoda con los Windsor, eso incluye a la reina Isabel. Aunque no está viva para contarlo, siempre fue considerada la candidata idónea para Carlos de Gales y controversial para la corona por su particular personalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.